y bueno pues empezamos la misión número 6 vamos a ver qué tal nos va en esta misión nos ha ido bien no nos han bajado mucho de vida excepto hace dos misiones creo que nos bajaron la mitad pero pues hasta ahorita nos ha ido nos ha ido bastante bien ese estúpido sapo nos trató bastante mal pero igual igualmente vamos a ver qué tal qué tal está todo esto creo que aquí no hay nada que activar hay unas gemas que nos sirven y bueno vamos contra los pescaditos si no mal recuerdo y esto se va a poner bueno gente se va a poner bueno esto se va a poner bueno y lo digo porque normalmente los pescaditos me hacen bastante daño vean por ejemplo ahí ven para acá desgraciado me alcanzó no a la madre pinche pinche siempre hay un pescadito troll siempre hay un pescadito troll a la verga bueno te tengo a ti güey si sufre vas a morir desgraciado vientos a la madre con este güey a eres una perra y lo peor es que no vi de dónde vino el güey no te voy a frenar puto que dónde vienes dónde vienes de dónde vienes sal 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 puto sal que salgas maldita guarra ya vas a morir con esto si eres una perra ok vámonos de aquí porque ah cómo son todos los pescaditos son de los que más odio con cualquiera de los dos con ero con dante pero bueno vámonos 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 ok creo que llegamos al juego del dado y bueno hay que terminar este pequeño juego sí 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 ya sé que se avanza ya sé cómo va el asunto vamos a ver qué tal nos trata la pequeña suerte tenemos un 2 no bueno a tope lo único bueno es que este nos hace avanzar es lo único decente simplemente hay que rogar porque no nos toquen rojos porque eso nos causa enemigos sinceramente no recuerdo qué hacen los morados los blancos no hacen nada y los azules nos dan cosas pero esos morados no sé si te regresan al principio o qué carajo espero que no porque sería bastante enfermo ya se acabaron venga vamos a ver ahora qué 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, espera que nos va a salir con un 1 una vez más gemita disfrutemos gemas gratis gemas gratis venga, 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 venga vamos a jalarlo dos veces y a ver qué número nos dan necesitamos un número alto oh, un 6 espero que nos vaya bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuck me cago en Dios oh, unos frost pero si no se andan con rodeos estos güeyes luego, luego a tratarnos mal parece que no nos quiere el juego yeah crazy no puto ya muérete frost ya muérete gracias creo que estoy escuchando a otro frost dime que no es cierto fuck, si es cierto otro frost estúpidos frost ahhh, maricón y yo, maricón, maricón no, Nero, no me hagas esto fuck si, no, no, no no puede ser posible ya vamos a darles vamos a darles en toda su madre ya de una vez aquí ya no, 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 no ven para acá, ven para acá no, no te voy a dejar que te que te vuelvas a rehacer porque si no no si, muérete, muérete, muérete muérete, muérete, muérete muérete, muérete no, no vas a recuperar tu vida estúpido frost ya muérete güey a la madre si se recuperó un poco ya, güey no me enches esto está muy peligroso si me salen enemigos así que vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 cualquier cosa menos 5 tal vez 6 o 4 tampoco convengan mucho pero bueno 1, 4 creo que sí convenía no recuerdo bueno, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2 no está tan mal 1, 2 avanzamos extra yeah ahora tenemos que sacar 1, 2, 3, 4, 5 un 5 o un 6 es lo único que nos salva del combate venga, venga, venga vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien venga venga dadito venga un 6 necesitamos un 6 dame 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 un 6 un 4 1, 2, 3, 4 bien me transportaron a otra a la madre no, espera ¿qué? no le pierdes pinche juego yo recuerdo que eso solamente pasa en el de la primera eso solo pasa eso solo pasa en la misión 19 eso solo pasa en la misión 19 no eso no es legal eso no es legal no puede ser no puedo creer que estemos aquí de verdad que no no lo puedo creer vengan sus fucking antenitas rojas aquí están ah no, bueno mi puntería y la de ellas está a tope venga, venga, venga venga, venga y ahí viene ese wey porque ya o sea y ahí viene ese wey o todavía no si ahí viene ya no, espera no, no, no todavía no viene no, no, no ya cámara pinche sapo ya déjate venir wey no seas puto ah no bueno hasta cuando piensas acercarte maldito desgraciado ahí vienes ya ahí vienes no, tu mamá wey no seas puto ya te voy a dar en toda tu madre wey ven para acá no seas marica ya sí, porque ah no, bueno eh la joputa entonces está a la orden del día ya, ya, ya no seas puto no seas puto no seas puto ahí vas otra vez bueno lo bueno es que con sus antenas rojas me da chance de rellenar mi barra de Devil Trigger es lo único bueno es lo único que no está tan mal ala de a putos na, como crees no, desgraciado y me alcanzó a pegarla muy zorra ya te fuiste otra vez a la madre ¿no te dicen puto? creo que no es si eres más puto que tu pinche hermano que me enfrenté al que me enfrenté hace ratito dale, dale, dale Nero ah no, bueno tu puntería a tope Nero a tope ahí vas ahí vas ahí vas de Joto a la madre contigo no maricón ya te la vas a pelar ya muérete muérete ya carajo no manches homosexualidad a tope avanza Nero ya lo que sea que salga creo que ya no puede salir nada peor no, ya terminamos ya lo que salga no más donde se regrese oh fuck no había pensado en eso no me acuerdo si aquí se regresa o no ah no no recordaba eso sería muy sería muy terrible si eso pasara saben vámonos de aquí vámonos de aquí bien no? no no So, you've come just as I'd expected. Who the hell are you? I am Agnus. Working in secrecy, very few are privy to my existence. Funny, to figure an order official out for a stroll in a hellhole kind of place like this. Hellhole? Watch your words! Just this foul mouth that I had heard that was proved true. As with the new ones concerning your d-d-demise. Don't you think that's a little harsh? Killing me because of the way I t-t-t-t-talk? Hmm. Great. More demons. This... this is all Kredo's doing. It was Kredo who ordered you to follow Dante. It was Kredo who brought you here. Dante? You mean the man that killed his holiness? What the hell's going on here? I don't have to answer to you. But you were already as good as... Dead. I beg to differ. You will never give your juice with me. Any evidence is quite okay. Wooow... Acelera Nero, acelera. Dale Dale, dale, dale Bien, si me alcanzaron a pegar Uy Uy, no, 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 no Uy, eso estuvo cerca Bien Dale Dale Uy, la puntería de enero cada vez está mejor Yeah Sí, tu puntería va mejorando, enero Tu puntería va mejorando Cada vez estamos mejor No, no me vas a dar, puto, no me vas a dar Pero yo a ti sí Uy Salta, 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 salta Mantente el aire, mantente el aire, mantente el aire A huevo Ay, la madre Los cuatro me apuntan, no sean culeros Ya Muere Uy, uy 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 Bien, si me alcanzó a dar Es que esa cosa se me iba a estampar sí o sí Entonces Si era como que me dio Era como lo mismo No sean putos Oh, me salvé Venga, venga, venga Avanza, enero, avanza Por lo que más quieras Bien, ya valió, verga Y la vida que recupere Valió, madre Ah, la me convearon Vengan acá, putos Ya Oh, sí Eso es mi poder ¿Cómo se puede ser? Mira quién está hablando, jackass Answer mi pregunta ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es magnífico Ok, ¿verdad me escuchaste? Si quieres respuestas ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? It has only been a few years Since I began this research Could we isolate and bind demonic power It could enable us to conquer the world And that, that is the wish of his holiness What a crock And you may as well ditch the efforts, pal No, because his holiness is dead Ah, but his holiness Has been reborn As an angel An angel And soon Soon So shall I See, for just a small fraction of my research Has yielded Look Look How beautiful this white armor stands You have no idea The hardship to make just One armor come to life I had to capture and control countless demons To harness their souls Summoning them alone was almost an insurmountable task Summoning? So was you Who made the gate Yes 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 The hell gate I created it merely As a reference And substitution For the real gate But after utilizing An extremely powerful devil's arm It proves sufficient What the hell are you talking about? You Should rest Soon You Shall be my next subject Of experimentation So that I can learn a little something from you And That Arm Never Never Take Take him Out Kittier Run Nero Kittier 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡How! ¡No even I could succeed and restore it! From that day forth my heart changed for a second power give me more power what and if I become a demon so be it I'll endure the exile anything to protect help help this is preposterous preposterous no 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 y bueno pues así obtenemos a llamato el arma que utilizaba virgil en devil my cry 3 así que pues es hora de de irnos de aquí de irnos de aquí el episodio duró un poquito más de 20 minutos pero está a punto de terminar así que no importa mucho bien bien vamos a cruzar esa pequeña puerta que está en la parte de arriba y esto se termina bueno eso creo no no recuerdo muy bien pero supongo que sí plai pam 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 ah no bueno eh ah no si ya aquí termina no mentira y yo no mentira todavía todavía nos falta esta pequeña pelea pero ya sí a no vale la pena cortarlo porque pues va a durar a lo mucho unos 25 entonces cortarlo porr un episodio de 25 no vale la pena ah no bueno eh puntería de la buena ya ven acá desgraciado ya como que te vas destruyendo no wey uy si ya como que te vas destruyendo vato gracias ue la madre a todos estos cabrones y son dos que es lo peor de todo ah no bueno up palo venga 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 si palo venga si 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 muere 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 ya hemos acabado con esto vamos avanzando vamos avanzando que ya llevamos 23 minutos ah fuck un héroe avanza ah me cago me recontra cago espero no dejar esto de mas de 30 si no sera no sera muy bonito ahora lo que me pregunto y digo si me quitan el devil el devil trigger en cada nivel para que lo estoy guardando no lo había visto de esa forma asi que ahorita ahorita aprovecharé y me lo gastare todo en esta parte que viene aca aca se va a poner rudo venga ahora si lo voy a ahorita si lo voy a desgastar pero bonito venga 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 oh ah no super pro si muere desgraciado oh se me acabo bueno pero recuperé toda mi vida que es lo que importa uy no no van a suponer mucho contra mi venga donde esta este desgraciado ah ya ay pobrecito muere 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 ala y siguen saliendo a que le das pinche enero tu puntería esta de 3 fucking pesos wey venga 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 creo que ese es el ultimo uy que bonito se vio eso vamonos de aqui avanza nero por favor avanza wey y bueno vamos a terminar vamos a terminar aqui con esto uno mas no creo que nos falta otro ah no bueno yeah ah no 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 uy casi me atoro eso habría sido tristemente triste cámara correnero 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 corre 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 ah no bueno me detuve a la mitad ah fuck fuck a ver ya la cámara surge con su trollerismo vamonos es lo unico malo de esta cámara pero todo lo demás esta decente bien ahora no de hecho recuerdo que todavía falta si ya me acordé que es lo que tengo que hacer y yo ah si no ya se acabo el capitulo no hay pedo esta en corto y yo hacia casi de no mames bien no de hecho ya me acordé que es lo que tengo que hacer y yo aqui pendejeando ya 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 no me regañen no me regañen vamonos que la regue por haberme por haberme bajado para empezar porque esta misión termina por arriba entonces vamonos vamonos hop mano bueno estupidos escombros vamonos vamos a evitar una vez mas a los frost si es que me los topo porque no andamos para no andamos para andar siguiendo tiempos ahorita al carajo frost si me vienen siguiendo probablemente se van a telelaguear pero no me importa vamonos de aqui pim pam pim pam pim pam pim pam vamonos 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 en chinga loca en chinga loca en chinga loca porque si no esto se va a hacer interminable bueno vamos a terminar de hacer el recorrido ya para que nos diga que termine el nivel como todo un pro vamos avanza 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 corre hacia la luz nero corre hacia la luz tu puedes correr hacia la luz si la luz la luz ¿Qué es esto? Debe ser el efecto de la puerta. Lo siento, chico. Esto va a tener que esperar. ¿Cuánto se puede saber? ¿Cuánto se puede saber?